En principio sí, porque se trata de un héroe, de una literatura de entretenimiento, de una literatura que busca exaltar las aventuras. Entonces, como característica propia del género, si esta literatura no tenía esos ingredientes, pues se corre el riesgo de que no guste. Entonces, en la medida en que tuviera más estos elementos, gustaba más al público. Recordemos que era un género editorial muy definido por la venta y compra de los libros. Entonces, si el libro no tenía los elementos que iban a gustarle al público, pues no se iba a vender. Esto podía ir en detrimento de la calidad literaria de ciertas obras. Pero bueno, eso ya se tendrá que valorar en otros casos. Pero en principio sí, los héroes siempre se enfrentan a situaciones maravillosas, inverosímiles, que incluyen magia, encantamientos, monstruos, bestias híbridas, a veces bestias normales, un león, un tigre. Pero a veces sí se enfrentan con criaturas totalmente híbridas que tienen partes de diferentes monstruos. En la medida que es más fuerte el pecado que las consiguió esas bestias, más es la cantidad de hibridez, se puede decir de esa manera que tienen. Entonces, hay ciertas aventuras muy características donde hay un monstruo concreto que es la encarnación de toda esa concepción maligna. A veces el demonio tiene que ver en la concepción de esos monstruos. Y claro que enfrentarse a esas criaturas y vencerlas, porque evidentemente siempre lo hacen porque son los caballeros y los héroes, eso le da a él un lugar especial como héroe, como caballero. Y entonces puede de alguna manera desalzar mucho más su lugar frente a la sociedad. Entonces a veces tienen ese tipo de aventuras muy mágicas, muy maravillosas, que se tratan de resolver un encantamiento, deshacer un encantamiento, enfrentarse a un gigante que tiraniza a un pueblo, por ejemplo. Y entonces ahí ya tenemos unos elementos donde estos caballeros a veces se enfrentan con personajes no tan inverosímiles, ni tan mágicos, ni tan maravillosos, sino casi más reales. A veces simplemente a un señor que es tirano de un lugar y liberan al pueblo. Entonces esa liberación hace que estos héroes y estos caballeros héroes sean también un héroe para la comunidad, no nada más para su propia fama personal e individual, sino justamente un héroe que tiene una proyección a su sociedad, a su comunidad. Y entonces esto le da una dimensión mucho más importante y más grande. Eso por un lado, pero también luego tenemos ciertos héroes, ya no sé qué tan héroes, caballeros muy cortesanos, muy de la corte, donde enfrentan situaciones que no son estas, grandes hazañas, impresas, pero sí situaciones donde se enfrentan con la misma sociedad. Entonces vemos héroes donde ya no nada más, y sobre todo los libros ya hacia el final del siglo XVI, de la mitad hacia el final, donde vemos personajes que tienen que tener otras habilidades. No nada más las guerreras, sino por ejemplo saber bailar, tener buena conversación, saber lenguas extranjeras, para que al enfrentarse con otra comunidad y otra corte puedan también tener éxito en eso. Entonces tenemos una combinación muy curiosa de este héroe bélico guerrero y este héroe cortesano, en donde entra además esta forma del amor cortesano, cada vez más refinada. Entonces es una combinación muy exitosa en ciertos momentos y es curioso que va construyendo una idea nueva del caballero y del individuo ya en el siglo XVI, probablemente. Hay que decir que al final del siglo XVI, en los últimos libros de caballerías, cada vez más hacia 1600, más cercanos hacia 1600, 1580 hacia adelante, son libros que son denominados por José Manuel Lucía Mejías como pertenecientes a un paradigma de entretenimiento, donde en la medida que avanza el siglo, desde 1500 hacia 1600, se van haciendo cada vez más inverosímiles, más complejas las aventuras, más increíbles, más maravillosos, mucho más de entretenimiento. Entonces tenemos aventuras mucho más extrañas, ¿no? Entonces de pronto el caballero mata a un gigante o a siete gigantes de un solo golpe, ¿no? Nada más a uno. Entonces se va volviendo cada vez más increíble. Pero es propiamente también de estas exigencias editoriales del público. ¡Gracias!